La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Les haremos ver nuestros signos en el horizonte Y en ellos mismos hasta que se les haga evidente que es la verdad ¿Es que no basta con que tu Señor es testigo de todas las cosas? Y te hemos librado de la carga Que pisaba sobre tu espalda Y hemos puesto tu mención en un lugar elevado Porque es cierto que junto a la dificultad hay facilidad Así pues cuando hayas acabado esforzate por más Hermanos, hermanas, señoras y señores Ahora, con educacional, lecciones de surat ashar Que nosotros enseñamos de este surat Que nosotros enseñamos de este surat, hermanos y hermanas La cabecidad del bicho es el secreto de la felicidad Es un signo de la fe que viene con satisfacción Por lo tanto, el creyente está siempre en un estado de euforia Ya sea en gracia o en tribulación El creyente nunca se renda Porque quería que la facilidad viene con dificultad Y el creyente de la obediencia y la diligencia en la adoración Hasta la satisfacción de Dios Verdadero creyente que está ocupado con Allah Allah es el primer prioridad Lo que Allah manda, él o ella debe hacerlo Y lo que Allah le prohíba, evita Entre las lecciones que aprendemos de este capítulo Como el profeta sufrió Y nunca se rendió Sino que siguió llamando a la gente al Islam El profeta siguió llamando a la gente al Islam Aunque el profeta sufrió Pero nunca se rendió Debemos aprender eso Y seguir implementando el Islam Y llamar a otros para abrazar el Islam Dices Eso es muy importante hermanos y hermanas Debemos aprender eso Y seguir implementando al Islam Y llamar a otros para abrazar el Islam Hermanos, hermanas Eso es el final de esta lección del día Cuando nosotros explicamos Significación de Surat al-Shar Al-Amnashra El cabello número 94 En el Corán Pidiendo a Dios Guíanos al correcto camino Al camino del Islam Protéjanos del fuego Y perdón y misicordia Para mí, para ti Y los musulmanes Todos vivos y muertos Wassalamu alaykum Warahmatullahi wabarakatuh Gracias Gracias Gracias